La Universidad Politécnica de Guanajuato está de luto. Alumnos y docentes vistieron de negro y aunque asistieron de manera normal a clases, el ambiente es de tristeza e impotencia. Este lunes, en un enfrentamiento armado, Arturo, un joven originario de Santa Rosa de Lima, murió a consecuencia de una bala perdida. Arturo se dirigía como de costumbre a la universidad. Nadie se imaginaba que ese día estaría en el lugar y el momento equivocado. Fue aquí donde Arturo descendió del transporte público. Aquí, al descender, venía de Santa Rosa de Lima, donde vivía con su familia. Sin embargo, descendió en el momento incorrecto. Se llevaba a cabo un enfrentamiento justo en la carretera. Lesionado, se acercó de nueva cuenta al transporte público a solicitar ayuda. Sin embargo, horas más tarde, perdió la vida cuando era atendido. Arturo Humberto Martínez Cervantes, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, cruzaba el cuarto cuatrimestre, con buen promedio y toda una vida por delante. A escasos kilómetros de la universidad, siguiendo el estallido de los cohetes, llegamos hasta la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, donde los restos de Arturo son velados. Ahí, familiares lloraban su partida. Sus amigos también llegaron para darle el último adiós. A decir de familiares, Arturo era un joven emprendedor. Todos los días recorría un largo camino a la universidad. Soñaba con graduarse y ser alguien en la vida. No solo la comunidad estudiantil está consternada. En las redes sociales se pueden leer mensajes de guanajuatenses que piden un alto a la inseguridad. Piden que gobierne la paz. Temen por la vida de los suyos. Arturo y muchos otros casos son el claro ejemplo del daño colateral que surge por los enfrentamientos entre bandas delictivas todos los días en Guanajuato. Personal de la universidad pidió a las autoridades municipales y estatales que este caso no quedara impune. Hoy la UPG está de luto. Falta un compañero, falta un alumno, falta un amigo. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González reportera, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!